Ya es tiempo de reventarte a lo máximo Copándalo de Galeana te invita a sus tradicionales fiestas de fin de año en honor al señor del santo entierro Lunes 31 de diciembre, llegada de dos bandonas Por el barrio de abajo, ¡BAMBALOS TIERRACIAS! Y por el barrio de arriba, ¡BAMBALA DE LA JASER! Necesito algo de par y de fiesta esta noche Me urge olvidarte, sacarte, borrarte Amenizando con sus éxitos todo el día en el Templo del Pueblo El día primero de enero recibimos el año 2019 con FUGO Con las tradicionales mañanitas a las 5 de la mañana Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Continuando con audiciones de las mismas bandas durante todo el día Y por la noche, baila Zazazo con Arturo Mendoza y su arpa banda Más bonitos me están acabando Poquitos bonitos que me están matando Arturo Mendoza y su arpa banda Te esperaré Aunque pasen muchos años, te esperaré También prendiendo el ambiente, ¡BAMBALA DE LA JASER! Tu intento es que no logras provocarme A pesar de que te mueves como nadie Cerrando con broche de oro el grupazo Silverado Musical Habrá quema de juegos pirotécnicos ¡BAMBALA DE LA JASER! ¡BAMBALA DE LA JASER! ¡Evento totalmente gratis! ¡Allá nos vemos! ¡Boquitos!